Lo que más me gusta de observar a veces es el contacto que uno tiene con la naturaleza en el instante en el que logra uno captar un ave. Es como un momento único a pesar de que uno conozca al ave y varias veces la haya observado. Las aves me conectan con la naturaleza. Tú puedes observar aves incluso dentro de la ciudad. Además es la excusa perfecta para viajar, conocer nuevos lugares, nuevas especies de aves y hacer nuevos amigos. Lo que me gusta de la observación de aves es que me conecta con la naturaleza y con otras personas que también disfrutan de esta actividad. Esto hace que nos sentamos enganchados y que ni bien terminamos una salida estemos contando ya los días para volver a conocer un nuevo sitio y disfrutar de la pajareada. Lo que más me gusta de observar aves es el reto que uno tiene al tratar de identificar de qué especie se trata. Lo que más me gusta de observar aves es tener la posibilidad de observar alguna especie que nunca antes había visto. Lo que más me gusta de observar aves es que me relaja, me hace sentir bien. Es una de las actividades que yo más disfruto hacer. Además representa un desafío de querer conocer más sobre el ave que estoy observando. Y así la observación de aves despierta tu curiosidad por lo que ocurre en tu entorno. Observar aves es un motivo para conectarme con la naturaleza salvaje. Además de que mejora mi estado de salud. El libro Aves de Perú El libro Aves de Perú, bueno, lo conocí en una salida a campo que tuve. Fue pura casualidad, no sabía de la existencia y bueno, me lo presentaron. Y luego tuve la oportunidad de obtenerlo, gracias a algunos amigos de Corvidio. Conocí el libro en el 2011, cuando era voluntaria en la estación de endillamiento de aves de Perú. Ese mismo año viajé a Cusco para un congreso de ornitología, donde pude comprarlo e incluso me lo firmó el autor. Observo aves desde el 2003 y en aquel entonces no existía una guía tan completa que uno podría usar y llevar al campo para poder observar aves. No es así que ni bien salió, me compré la primera guía, la de tapa gruesa, la versión en inglés. Edición en español, que fue lanzada por Corvidio en el 2010, en la que tengo la firma, tuve la dicha de conocer a varios de los autores, la cual autografiaban la versión en español y luego posteriormente adquirí la segunda edición ampliada en inglés. Me enteré del libro de aves de Perú en español a través de un club que se llama Club Amigos de la Naturaleza Canatora aquí en Iquitos. Me enteré de la versión en español por conversaciones con algunas personas que estaban llevando a cabo la traducción, como Pepe Álvarez. El libro de Perú me lo regalaron cuando yo recién iniciaba la observación de aves y fue una de las principales motivaciones que tuve para seguir conociendo a las aves de nuestro país. Probablemente ha sido mediante la página web, que es donde buscaba información sobre aves y especialmente sobre aves de Perú. Yo ya tenía la versión en inglés, pero solamente me servía para ver las ilustraciones. El libro de aves de Perú cambió radicalmente la forma en la que podía identificarlas en campo y la forma en la que me familiarizaba con ellas. Es una guía muy buena para poder iniciar y luego especializarse en la observación de aves. El libro de aves de Perú amplió totalmente la percepción que tenía sobre la diversidad de aves que existe en el Perú, lo que me incentivó a seguir estudiando las aves. Definitivamente la publicación de la guía de aves del Perú marcó un antes y un después para todo observador de aves. Antes no se contaba con una guía tan completa y con tan buenas ilustraciones para poder identificar las aves en campo. Este libro se ha convertido en una herramienta muy valiosa que nos ha permitido capacitar a muchísimas más personas. La versión en español me ayudó mucho para poder llevar a cabo la difusión de la observación de aves, especialmente en las comunidades del interior de la región de Loreto, donde no se maneja el idioma en inglés. Este libro cambió mi perspectiva en cuanto a la observación de aves, puesto que ya al conocer las distribuciones me invitaba a salir a buscarlas. Además fue muy clave mi proceso de aprender a identificarlas. El hecho que facilitó la identificación de aves que observaba y que mejor en el idioma que manejo. Al conocer la inmensidad de nuestra riqueza ornitológica, me hice el reto de observar a todas las aves de mi región, no importa el tiempo que me demore. Con el tiempo Aves de Perú se convirtió en mi Biblia. Ha pasado 10 años desde su lanzamiento en español. ¡Gracias! 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 Ha sido cómplice de nuestras aventuras. Su uso se hace evidente en cada salida. La bandada sigue creciendo. La bandada sigue creciendo. La bandada sigue creciendo. La bandada sigue creciendo. Ahora, vamos por más. ¡Gracias!